Conseguir trabajo en estos tiempos está bastante difícil, y para Eduardo Santamarina parece ser una misión imposible. Él mismo ya lo mencionó, él dejó de ser un galán hace ya un tiempo, pero ahora tanto Eduardo Santamarina como Mayrin Villanueva comentan que están ya hartos de los malos tratos por parte de Televisa. De verdad que en estos tiempos la gente ya no se quiere callar nada, y los productores de televisión le dejaron de decir galán a Eduardo Santamarina para ahora decirle galón. Luego de que perdiera su exclusividad con Televisa en el 2017 y que su último proyecto televisivo fuera Sin tu mirada, el ex galán de telenovelas Eduardo Santamarina ha estado en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Tras tener algunas apariciones en Venga la Alegría, en TV Azteca hace algunas semanas y que en serio nos sorprendiera a todos nosotros, ahora el actor estuvo en el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, en donde reveló una conmovedora anécdota, la cual vivió con su papá. Y es que de hecho lo marcó de tal forma que hasta el día de hoy lo lleva a saludar de beso a todos los hombres. Sobre su anécdota Eduardo mencionó, Cambió mi vida totalmente, a raíz de ese momento no lo solté, lo abrazaba y lo besaba cada vez que lo veía, hasta se volteaba y me decía, Bueno tú, ¿a quién saliste tan besucón? Porque en mi familia no había esas muestras de cariño. Fue que Santamarina decidió saludar a todas las personas de la misma manera, y sobre esto agregó, Y es que hoy en día, fíjate cómo me marcó eso de tal manera, que yo saludo de beso a los hombres, aunque no los conozca yo también llego y los saludo de beso en el cachete. Anteriormente Eduardo Santamarina decía que él tenía tatuado a Televisa en todo su cuerpo, en su corazón y en su alma, en su corazón y en su alma. Pero ahora como lo hemos visto, él ya le da entrevistas a todo el mundo. Y es que de hecho los productores de Televisa, ni siquiera lo quieren para darle papeles de galán maduro, más que nada por su actitud. Y es que en serio de plano ya no lo quieren en la televisora de San Ángel, porque ni siquiera le dan papeles de algún papá secundario o algo así. Por su parte Mayrin Villanueva, esta actriz que aunque no lo creas está próxima a cumplir 50 años de edad, se presentó en una entrevista para el programa Hoy, en donde ella contó que sintió cuando Televisa la llamó para que interpretara el personaje de Doña Refugio, madre de Rubí. Como se sabe, fue toda una sorpresa que la esposa de Eduardo Santamarina fuera llamada para participar con este papel, en la nueva versión de Rubí. Más que nada porque precisamente apenas va a cumplir 50 años. En la entrevista Mayrin mencionó, Mayrin explicó que al inicio no le molestó para nada esta situación, pues lo único que hizo fue aceptar que los años han pasado, y que fue gracias a su carrera, que la tomaron en cuenta para este proyecto. Sobre esto Mayrin añadió, Es aceptar el paso de los años, y también el paso de la trayectoria como actriz, porque si no, no me lo hubiesen ofrecido. Mayrin también comentó que hay demasiadas actrices que están impuestas a verse siempre, siempre bellas y jóvenes en los melodramas, pero ella aceptó que no siempre será así. A lo largo de este año Mayrin Villanueva ha tenido poco trabajo, pero aún así ella no deja de recorrer todas las oficinas en busca de papeles que se le acomoden, pero de plano no la llaman, y fue por eso que tuvo que aceptar este trabajo como la madre de Rubí. Déjame te cuento que al inicio Mayrin Villanueva había rechazado este papel, y fue precisamente Eduardo Santamarina quien la convenció, ya que le dijo que las cuentas, hablando de dinero, pues no iban muy bien, por lo tanto tenía que aceptarlo. La verdad es que sí fue complicado para Mayrin darse cuenta de que ella, al menos para Televisa, ya no era considerada ni como protagonista ni como antagonista, ya que han mencionado que ahora es simplemente material de relleno. Su último gran papel protagónico fue en la serie Mujeres de Negro, el cual hasta le valió un premio de la misma televisora. En una entrevista Mayrin también había mencionado, que gracias a que los años ya pasaron, a ella no le queda de otra más que aceptar este tipo de papeles, y agregó que ahora los productores no quieren mujeres mayores de 35 años. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas tanto de Eduardo Santamarina como de Mayrin Villanueva? ¿Crees que Eduardo deba de pedir trabajo en TV Azteca, Imagen Televisión u otra productora? Además, ¿qué opinas acerca de que le dieran este papel a Mayrin Villanueva, con tan solo 49 años de edad? En este video le mandamos saludos super especiales a Nadia Cristal, a Yeri Pebe, Lucenit Carrascal, Karen González, Loidicente, Jesús Cantú, y también para Moniquirós, un beso gigantesco. Recuerda que si tú también quieres tu saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo y totalmente gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Subimos contenido todos los días a nuestra página en Facebook. Y para que no te pierdas nada de esto, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo el maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.